Bienvenidos a La Oveja Eléctrica, el programa de ciencia y pensamiento de Canal 22, en donde hoy hablaremos de una asombrosa máquina para generar historias como uno de los instrumentos que utiliza el colectivo Atrapavientos para fomentar la lectura. De ello conversaremos con Jorge Gonzalvo, fundador y director de la organización Atrapavientos, galardonada con el Premio Nacional de Fomento a la Lectura en España. Jorge Gonzalvo es escritor, editor, guionista y gestor cultural, autor de varios libros, entre los que destacan Te regalo un cuento y Despedida de Tristeza. En entrevista exclusiva para La Oveja Eléctrica, nos habla de su labor. Querido Jorge Gonzalvo, un gusto que nos acompañes el día de hoy aquí en La Oveja Eléctrica. El gusto es mío y encantadísimo estar aquí contigo, Pepe. Pues fíjate, estamos hablando de ovejas eléctricas que son máquinas que de alguna manera pueden imaginar y nos traes la asombrosa máquina para generar historias. Entonces, háblanos de este trabajo que ha hecho el colectivo Atrapavientos en España y que es un trabajo verdaderamente notable para que podamos desarrollar nuestras capacidades de escritura y lectura creativa. ¿Cómo se da este esfuerzo? ¿Por qué y cómo es que obtienen el Premio Nacional de Fomento a la Lectura en España? Pues yo todavía me lo estoy preguntando, porque recuerdo perfectamente cuando nos llaman para darnos la noticia y la primera reacción, lógicamente, es que no te lo crees. Pero luego ya cuando ves un poco el análisis del jurado, los motivos por los que... Porque al final, en España, el Premio Nacional de Fomento a la Lectura es un premio a la trayectoria de una persona, de un colectivo, de una organización. Y yo creo que uno de los motivos principales que tienen que ver con ese Premio Nacional es la labor que estamos desarrollando, por ejemplo, en el entorno rural. Es decir, nosotros en España estamos yendo a trabajar el fomento de la lectura y de la escritura, a lo mejor en poblaciones de 50 o de 100 habitantes, entre las cuales, además, podemos encontrarnos con gente ya muy anciana que tiene un nivel de alfabetización prácticamente nulo, muy bajo, un nivel de comprensión lectora, pero en los que se demuestra que allá también podemos hacer esa labor de fomento de la lectura y de la escritura. Y que, además, cuando te encuentras en esos pueblecitos con esa gente maravillosa ya de avanzada, descubres que a lo mejor no saben leer o no saben escribir, pero son magníficos narradores orales y tienen las historias aprendidas ya como que las llevan en la sangre. Esto que se dice tantas veces y que nos gusta tanto de que las personas estamos hechos de historias. Más cosas que hacemos con atrapavientos que han tenido mucho que ver con el Premio Nacional, pues quizás también es el trabajo que hacemos con otros colectivos quizás más desfavorecidos, pues colectivos de niños y niñas con algún tipo de discapacidad, síndrome de Down, donde también trabajamos proyectos de largo recorrido, que eso es en general lo que hacemos en atrapavientos. No pensamos que fomentar la lectura requiere actividades de medio, largo recorrido, es decir, que no sea un impacto puntual y ya, sino que vamos a generar una especie de recorrido más o menos duradero y entonces de repente ahí trabajamos con niños y niñas con estas características y hacemos libros enteros de cuentos, escritos por ellos, ilustrados por profesionales de la ilustración de nuestra tierra y ahí surgen cosas muy bonitas. Eso y quizás también un proyecto hermoso que además tenemos la suerte de que también se desarrolló en México, acá en 2019 en Ciudad de México, que es Libros que importan, que es un intercambio de libros en espacios públicos, pero no son libros cualquiera. Tú claro, ahora Pepe me puedes decir, pero Jorge, los intercambios de libros existen desde hace mucho tiempo, pero aquí lo que hacemos es intercambiar libros con alma. Yo te regalo un libro a ti donde yo te cuento que ese libro es importante para mí en la dedicatoria y además lo envuelvo en papel de regalo de tal manera que yo no sé a quién le voy a regalar el libro y automáticamente en ese proceso de intercambio yo recibo el libro de otra persona, pero que es el libro importante de esa otra persona. Y los puedes encontrar en bancas, en lugares inesperados. Generamos un espacio de encuentro, por ejemplo, para que te hagas una idea, esto lo hacemos en España, se ha hecho en bastantes ciudades, pero en nuestra ciudad, en Zaragoza, ya es como un clásico navideño. Imagínate la feria de Navidad, la plaza más importante de la ciudad, con las casetas, los puestecitos navideños, y una de las casetas es Libros que importan. Entonces la gente acude allí como uno de los actos culturales más interesantes de la ciudad. Vas al espacio de intercambio, das el libro, recibes otro, y ahí surge la magia, porque de esas historias han surgido historias de amistad imperecederas, han surgido historias de amor también, pero sobre todo lo que nos gusta contar es que, fíjate que se han intercambiado, esto lo hemos celebrado en 14 ciudades de 4 países, una de esas ciudades fue acá, Ciudad de México, en 2019, y se han intercambiado más de 12.000 libros. Pero yo no lo veo como un intercambio de libros, sino que en realidad lo veo como que se han conectado más de 12.000 personas a través de los libros, y eso es maravilloso. Cuando intercambiamos libros, estamos intercambiando ideas, relatos que nos tocan. De ellos seguiremos conversando con Jorge Gonzalvo después del corte. Mientras tanto, pasamos a una sección con nuestra querida compañera Aura López, quien nos habla de investigaciones de vanguardia y proyectos vinculados al conocimiento que se impulsan hoy en día en nuestro país. Querida Aura, bienvenida como siempre a la Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Oye, el día de hoy vas a tocar un tema muy interesante que tiene que ver con el enemigo que tenemos por dentro, fuego amigo en nuestro cuerpo. ¿Qué investigaciones están realizando? Fíjate que en México diversas instituciones realizan con el apoyo de Conacyt proyectos de biomedicina enfocados en inmunoterapias. Por un lado, el Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano estudia cuáles son las variantes genéticas en pacientes mexicanas con lupus y cómo afectan la generación de células dendríticas tolerogénicas, que son las que ayudan a controlar las reacciones inmunes. El objetivo es usarlas para terapias en el futuro, pues ya se han probado con un éxito considerable en diabetes y artritis reumatoide. Por otro lado, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, estudia a los linfocitos, las células que reconocen microbios y que al activarse causan una inflamación en personas con enfermedades autoinmunes. El objetivo es comprender los factores de la célula y el ambiente para desarrollar terapias que entiendan la biología de estas enfermedades. A su vez, la Universidad de Colima busca manipular farmacológicamente las células NK, que son natural killers, para hacerlas más activas contra células tumorales y el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM investiga las células inmunes en tumores de cáncer de mama. Son investigaciones muy interesantes que beneficiarán a la salud de muchas personas. Si quieren más información, chequen el Proyecto Nacional de Investigación e Incidencia Inmunoterapias Multidisciplinarias del CONACYT. Fíjate, Aura, que cuando estamos hablando de inmunología, realmente la palabra clave es discernir. Ayudar a discernir a nuestro sistema, a nuestro cuerpo, qué es lo que nos daña y qué es lo que tenemos que rechazar. Y pues, qué interesante que en México se estén haciendo estas investigaciones que van a ser muy importantes en el campo de la salud. Totalmente de acuerdo, Pepe. Pues como siempre, te agradecemos tu presencia, querida Aura. Gracias, Pepe. Muchas gracias, querida Aura. Después de un parpadeo cósmico, volvemos a la oveja eléctrica en donde estamos conversando con Jorge Gonzalvo, director del colectivo Atrapavientos, sobre los relatos que nos marcan y nos tocan y una asombrosa máquina para generar historias que nos invita a despertar la imaginación. Nos la mostrará en esta emisión. No se lo pierdan. Como de rayo con tintes verdes y dorados que activa una asombrosa máquina para generar historias, estamos de regreso en la noche cósmica de la oveja eléctrica donde seguimos conversando con Jorge Gonzalvo, director de Atrapavientos, una organización con sede en Zaragoza, en España, que fomenta la lectura especialmente entre los más jóvenes en el medio rural y colectivos en riesgo de exclusión lectora. Su actividad generosa también abarca el impulso a la lectura en nuestro país y América Latina. ¿Cuál es el viento que atrapa el equipo de Jorge Gonzalvo? Me recuerda al viento de la imaginación descrito por Octavio Paz en el libro El Mono Gramático. Este mono, llamado Janumán, el mono que vuela, al igual que su padre Bayu, el dios del viento, si vuela, dice Octavio Paz, traza signos de fuego en el cielo. Si cae, deja una cola de sonidos en la tierra. Escuchamos su rumor, pero no vemos su forma. Los saltos de este mono, señala Octavio Paz, son semejantes al vuelo de los pájaros. El aire en que se mueve es sonido con sentido, es emisor de palabras. Estamos hablando de un mono que es un pájaro, que es un poeta, y es por eso que podemos leer. Y esa imaginación, con poder transformador, es la que trata de intercambiar justamente atrapamientos. De alguna manera, lo que se está jugando es precisamente la posibilidad de atrapar vientos, de atrapar ideas, de hacer circular ideas mediante los libros. Sí, porque además en Zaragoza es importante, es muy conocido un viento que tenemos allá que se llama Cierzo, que nosotros quisimos interpretarlo como una especie de, lo que decías tú ahora, como una especie de elemento que genera creatividad y que inspira para hacer proyectos así. Pero de libros que importan, lo más emocionante son las dedicatorias, porque cuando hablamos de un libro importante, te pongo dos, tres ejemplos, imagínate, alguien que intercambia un libro y dice mira, este libro fue importante para mí, porque fue el libro que leí durante mi primer embarazo, por ejemplo. Entonces, en esos meses de embarazo, esa mujer, ese libro le acompaña durante todo ese trayecto y por eso le marcan la vida. O un libro que lee el joven que vive en el pueblo y que viaja a la ciudad por primera vez porque va a estudiar allí su carrera universitaria. Y el libro que lee durante esos días, el recorrido del trayecto en autobús, hasta que se instala en la ciudad y todo eso, es el libro que le ha marcado en la vida. Y hay un recuerdo muy emocionante que, para que veas que es muy potente, también ha habido gente que ha participado con el último libro que leyó con sus propios ojos. Imagínate una mujer de Zaragoza que ese libro que compartió era importante para ella porque se quedó ciega en edad adulta y es el último libro que pudo leer con su mirada. Y eso hace que realmente los motivos por los que alguien intercambia un libro en esta actividad dicen mucho de sí. Y, de hecho, la dedicatoria invita, cuando tú la lees, cuando tú lees una dedicatoria tan hermosa, automáticamente quien recibe ese libro como que tiene muchas ganas de leerlo. Así que estamos fomentando la lectura de una forma, yo creo, que muy hermosa porque es eso, esa conexión casi unipersonal de tú a tú que hace que surja esa magia. Y que se intercambien esos vientos creativos, que eso es lo que es importante. Sí, igual que se dice que el amor está en el aire, pues la creatividad también, las ideas. El mundo de las ideas, yo creo que es infinito y que creo que al final también un poco como la imagen de la abeja que va polinizando un poco las flores, pues yo creo que las ideas funcionan un poco así. Y, bueno, hablemos pues de la importancia de no tan solo leer, sino escribir. Porque en ese proceso de lectura también hay un proceso de expresión que ustedes están propiciando y están tratando de generar asombrosas historias que están ahí, que están en el aire y que a veces nos recogemos. Cuéntanos precisamente de algunas de estas historias que te han conmovido al ver cómo los vientos de los relatos circulan. Pues mira, me estoy acordando de un adolescente en concreto de Zaragoza que con 15, 16 años ella estaba como en riesgo de exclusión social, una situación familiar realmente complicada con mucha violencia, verbalización también de suicidio, o sea, un tema muy complicado. Y allí ella tuvo la suerte de que tenía una educadora social que contactó con nosotros, es decir, esa educadora social detectó que a esa niña lo que más le gustaba en el mundo era leer y escribir. Y su educadora social intentó contactar con organizaciones de escritura creativa que pudieran becar a la niña para ver si eso podía ayudarle en algo. Fíjate que ninguna, fue llamando a todas las escuelas de escritura creativa, ninguna quiso becar a la niña para eso, y a nosotros nos llamó, tuvo como la suerte de llamarnos al final del todo y le dijimos que claro, que sí, que cómo podía ser que nadie hubiera becado a esa niña para que pudiera participar en un taller de escritura creativa. Le decíamos, si nos hubieras llamado a los primeros ya lo hubieras tenido nada más empezar. Esa niña se incorporó al laboratorio de jóvenes novelistas y la vida le cambió. La vida le cambió y ahora es una mujer con 20 años, resuelta, responsable, con trabajo y todos esos parámetros tan graves de comportamiento, de conducta y de exclusión social desaparecieron. ¿Por qué? Porque ahí la literatura y la escritura le cambió la vida de esa niña. ¿Qué te quiero decir con esto? Que al final, para quienes fomentamos la lectura, para quienes amamos la literatura y los libros, una persona como esta niña ya merece la pena. Los 14 años de recorrido de atrapavientos nos merecen la pena solo por ese caso. En verdad, un conmovedor relato. Jorge Gonzalvo nos dice que le encanta ver el momento en el que las y los jóvenes descubren varios mundos a través de la palabra y de las historias. Cuando además descubren que pueden contar o escribir un relato ya sea propio o ajeno, le maravilla observar el brillo que se enciende en sus miradas. Ese proceso resulta en el deseo de leer más. De ello, seguiremos conversando después del corte. Mientras tanto, nuestro querido doctor Morsa, el físico Manuel López Michelone, nos habla de los vientos de los virus que se cuelan dentro de nuestras computadoras. Pues querido Morsa, hoy estamos hablando de la maravillosa máquina de generar historias. ¿Qué te sugiere esto? Bueno, me parece que la idea es muy interesante porque todos podemos tener algunas ideas para hacer alguna historia o que puede ser parte de nuestra experiencia cotidiana y plantear una historia. Una sobrina cuenta la historia de su abuela que guardaba el dinero que ganaba, que no necesitaba y pues pasaron los años y seguía guardando el dinero y entonces pierde valor el dinero y entonces cuando cree que tiene mucho dinero en realidad tiene poco porque se ha devaluado y demás. Y se crea una historia al respecto. Entonces, me parece una gran idea el poder tener una serie de premisas y de historias y de conflictos que finalmente son finitos pero pueden ser muchos diferentes conflictos y a diferentes rangos de complejidad. ¿Qué tanto un conflicto es un conflicto? Claro, claro. Y entonces, yo creo que poder generar estas historias mecánicamente de alguna forma puede ser hasta divertido, puede ser un ejercicio divertido pero más allá de eso me parece que puede dar la posibilidad de encontrar nuevas historias. De detonar otras. De detonar otras historias porque pues ya me dio una pauta por dónde va la idea pero no necesariamente es lo que yo quiero hacer pero ya me dijo por dónde puede ir el camino y eso me parece que es una muy buena idea. Además, no me parece muy difícil de armar. Vamos, no es muy complicado si ahora, si se hace con cierta inteligencia me refiero que cierta inteligencia artificial reconozca cierto tipo de conflictos o los pueda graduar puede hacerse tan sofisticado como sea. Claro. Pero una máquina que haga eso me parece que es un buen divertimiento para empezar. ¿Verdad? Es la maravillosa máquina de generar historias que nos recuerda que nosotros somos esa maravillosa máquina porque somos los que estamos dando las ideas para que la máquina nos den más ideas. Claro, Pepe, así es. Pues como siempre querido Morsa un gusto conversar contigo. Gracias Pepe. Después de un parpadeo cósmico seguiremos conversando con el escritor Jorge Gonzalvo y veremos la asombrosa máquina para generar historias creada por el colectivo Atrapavientos para capturar y echar a volar la imaginación. Como de rayo con tintes verdes y dorados que echa a volar los vientos de la imaginación estamos de regreso en la noche cósmica de la oveja eléctrica y seguimos conversando con el escritor Jorge Gonzalvo fundador y director del colectivo Atrapavientos que fomenta la lectura mediante herramientas sorprendentes. Jorge Gonzalvo nos dice que se ha detectado que justo en la adolescencia y la preadolescencia se da una caída de lectoras y lectores. Para recuperarlos han desarrollado varios proyectos de escritura creativa como el que nos va a mostrar ahora. Vamos a ver la asombrosa máquina generadora de historias y lo que nos permite descubrir. En este marco pues ustedes han desarrollado una asombrosa máquina para generar historias que plantea precisamente cuáles son los mecanismos los procesos narrativos para que verdaderamente podamos desarrollar una historia que nos atrape que atrape el corazón del otro. Sí, es un taller muy bonito porque al final es un taller al que también llegamos como sufrir una evolución incluso cualquier proyecto creativo nos gusta mucho verlo también como una historia en sí misma. El proyecto surge así con un formato muy sencillo porque es un formato con bolsas de papel con puras bolsas de papel y dentro metes personajes conflictos y detonantes pero el proyecto fue evolucionando hasta que al final descubrimos que tenía todo el sentido del mundo desarrollar una asombrosa máquina de generar historias que en realidad es una máquina que genera premisas pero en ese concepto en ese intento de querer explicarle a alguien cómo funciona una historia como en su forma más granular decir bueno las historias son lo que le suceden a los personajes y a partir de ahí necesitamos un detonante que ponga en marcha la historia necesitamos lógicamente el personaje y el conflicto al que vamos a someter al personaje porque además tú sabes que los escritores somos un poco personas malvadas que tienen que poner en dificultades a sus personajes en muchas ocasiones no en todas pero sí en algunas y de eso se trata se trata de que un escritor o que un joven que quiera escribir tú le preguntes de qué va su historia y sea capaz de resumírtela en la premisa en una sola frase que a veces incluso nos ha sucedido que le preguntas a autores de reconocido prestigio con una larga trayectoria y tú les pides por favor resúmeme tu historia en una frase en la premisa y no saben y es interesante entonces todo eso nos llevó a la máquina y a entender que una historia se construye a través de la premisa y que la premisa básicamente se puede resumir en que cuando sucede algo interesante un personaje interesante tiene que actuar de forma interesante y ahí recalcamos mucho ponemos casi como si fuera una fórmula matemática el interesante entre paréntesis como denominador común de la ecuación y ahí se entiende y la máquina hace eso pero para mí lo maravilloso de la máquina no es tú pulsas un botón y te genera una premisa al azar que ahora mismo yo creo que la combinatoria que hemos calculado de la máquina son como trescientas y pico mil premisas diferentes la magia de la máquina es que todas las premisas que tiene dentro en su panza de historias son premisas que han sido escritas en los talleres de escritura que les he dado de atrapalientos entonces claro tú pulsas el botón surge una premisa pero esa premisa la ha escrito antes un niño un joven cualquier participante de la historia y lo que estás hablando es que tienes por decir cientos de escenarios cientos de personajes cientos de conflictos y la máquina los va a unir al azar sí porque como te decía al principio este tallercito se hacía con puras bolsas de papel en cada bolsa de papel teníamos una bolsa con detonantes con personajes y con conflictos y la máquina lo que hace es eso y cuando pulsas el botón mágico pues lo que hace es toma de cada archivo eso lo mezcla lo imprime y ahí genera la magia de la premisa hagamos hagamos el intento quieres pues sí a ver que se vea sí pulsale tú por favor sale una historia entonces en estos segundos ya lo que hace es generar el detonante el personaje y el conflicto al azar y mira y bueno dice cuando se entera de que en verdad nunca ha existido que ese es el problema de la situación un basurero prudente que es el personaje crea una familia de robots entonces ya vimos el personaje y ya vimos el conflicto es que este personaje va a crear una familia de robots ¿cómo se crea una familia de robots? bueno aquí está un problema que es de verdad fascinante para estimular la imaginación sí y además porque lo bonito lo hermoso es a lo mejor la máquina puede parecer muy espectacular o no pero ya te digo para mí lo importante es el corazón de la máquina que son las premisas escritas por personas pero luego lo interesante es al revés cómo se produce ese proceso de construcción de manera que de repente dos días después o dos semanas después de haber participado en el taller viene un niño o viene un profesor de lengua y literatura a un bibliotecario y te dice caramba ¿sabes qué Jorge? hoy leí mi historia favorita o releí mi cuento favorito o vi mi película o mi capítulo de mi serie de ficción favorita y entendí la premisa o sea entendí que de repente el Quijote se puede articular con esta premisa entendí que Pedro Páramo se puede también articular de esta forma o que esperando a Godot o que cualquiera de las grandes historias que conocemos tienen en el fondo esa forma de aposentarse en la estructura narrativa como si fuera una especie de haiku la esencia de la historia la semilla de donde va a surgir luego el árbol frondoso de una novela de verdad Jorge Gonzalvo te agradecemos muchísimo tu presencia aquí en la Oveja Eléctrica gracias a vosotros al revés un placer encantado agradecemos la generosa presencia conocimiento y creatividad de nuestro querido Jorge Gonzalvo que nos invita a leernos de una manera más profunda y amplia porque nos recuerda que la lectura implica no tan solo leer libros sino que los libros también nos leen ya que estamos hechos de historias y pueden ser un espejo de las novelas de nuestras propias vidas y bueno las canciones también nos leen como nos muestra nuestro querido Fernando Rivera Calderón en una sección que es Atrapavientos de la música y los relatos que llevamos por dentro Querido Fernando Rivera Calderón ¿eres un golem? ¿eres inteligencia artificial? ¿o puedes ir más allá de eso? No, no Pepe estoy de hecho vine hoy aquí a esta palestra del bien decir a protestar contra la inteligencia artificial hoy vengo a reivindicar la estupidez natural de los seres humanos que además es un recurso natural que siempre se renovará por eso le vamos a cantar yo no quiero inteligencia artificial yo quiero una máquina que me haga una nube personal yo no quiero inteligencia artificial yo prefiero ser un tonto por amarte pero un tonto natural yo no quiero inteligencia artificial yo quiero una máquina que haga que llueva mezcal yo no quiero inteligencia artificial yo prefiero ser un tonto por soñarte por desearte pero un tonto natural yo no quiero inteligencia artificial yo quiero una máquina que haga melodías de cristal yo no quiero inteligencia artificial yo prefiero ser un tonto por soñarte pero un tonto natural pero un tonto natural pero un tonto natural con esa inteligencia natural en la supuesta tontería eso hay que pensar gracias